¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bueno, hoy toca algo un poquito distinto. He venido aquí a Paracuellos del Jarama, una urbanización. He estado mirando con el Planet, que es una aplicación con la cual puedes planificar luna, sol, vía láctea, etc. Y me he hecho una planificación con las torres y el sol entre medias. Y al final, el sitio al que he podido venir es aquí, a Paracuellos. Entre que no tengo restricciones entre mi casa y esto, y que me cuadraba hoy sábado, pues mira, la buti, dos pájaros de un tiro. Ahí tenemos las torres y el sol, en cosa de media hora. debería coincidir entre las cuatro torres. Ahora la historia es buscar un sitio donde no tengamos esta valla por medio. A ver si he encontrado un sitio alto. A ver cómo lo tenemos. No sé si se pueden ver. Estoy más o menos ya buscando el sitio más o menos al milímetro. Desde aquí va a ser el punto. No sé si se enfoca esto bien. A ver, mira, parece que ahora... este va a ser el punto. Madre mía, solo un escopetazo por aquí al lado. Madre mía. Así que ahora queda pues esperar un poquito. Hoy vamos a hacer el invento. Aquí encima. Dejar un poquito la calle libre. Si viene alguien con un carrito o lo que sea, a tener un poquito de espacio. porque si no me toca mover todo el tenderete y... imaginaros que es en mitad de toda la chicha. Así que... apañado. Luego como es APS-C la cámara, el formato del sensor, si está en 500, es unos 800. Se hace la conversión en full frame. Y nos ha dejado a poner un ¿Qué tal? ¿Cómo van todos los chavales? Pues mira, me iba a ir para casa y al final he cuadrado una planificación con la luna y mira, qué locura. Tengo ahí las torres y la lunita. ¡Gracias!